El Ministerio del Interior de Qatar recordó la prohibición de copiar y colocar el logo de la Copa del Mundo del Fútbol en las matrículas de los coches, después de la subasta de matrículas especiales. La Dirección General de Circulación indica que las matrículas que llevan el logo de la Copa del Mundo son una versión especial, entregada según condiciones específicas en coordinación con la FIFA, para vehículos de nueva matriculación y para matrículas específicas subastadas, es parte del comunicado del Ministerio. Los infractores se expondrán a acciones judiciales. 50 matrículas con el logo del Mundial 2022, que tendrá lugar en el Emirato del 21 de noviembre al 18 de diciembre, fueron subastadas a finales del mes de mayo. La más cara, con las cifras 811.118, fue adjudicada por 1,8 millones de reales cataríes, alrededor de 491 mil dólares americanos. La FIFA es muy estricta en materia de propiedad intelectual, en lo relativo al uso ilegal del logo del torneo de la imagen de la Copa del Mundo. El pasado 10 de mayo se anunciaron las primeras detenciones por la venta en redes sociales de productos falsificados como camisetas y gorras con el logo del Mundial 2022.